Una pequeña... a pocos minutos de entrar al partido. ¿Qué puedes decir, Anthony? Nada, que estamos muy emocionados y muy contentos también porque nos vamos a parar dentro de ese río. Para toda esa gente de atrás. Para la gente que todavía no ha llegado pero que está fuera de un colon. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú, carajo!